El cabello es el mando de la belleza, así que después de haber limpiado tu cabello con el shampoo de Milk & Honey, hidrata y suaviza con el acondicionador. Recuerda que contiene dos ingredientes orgánicos cuidando la naturaleza y también tus fibras capilares. Usa el set completo con el shower gel también para que tengas un aroma duradero en tu cabello, pero también en tu cuerpo. Así que en la página 6 te llevarás una sorpresa del precio en este catal. Disfruta de la línea renovada de Milk & Honey de Oriplay.